Con el servicio del día de hoy, no hay energía eléctrica, no hay luz, pero no hay energía eléctrica. Entonces, vamos a... pero eso no es un impedimento, hermanos, para que nosotros busquemos y adoramos a nuestro Dios, ¿verdad? Y busquemos la presencia de Dios. Vamos a iniciar cantando con el coro en esta reunión Cristo está. Amén. En esta reunión Cristo está, pues en la coro en ti no está. Con el servicio del día de hoy, no hay energía eléctrica, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo sé en mí, yo lo sé en mí, tu espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, pues en la coro en ti no está. Yo lo sé en mí, yo lo sé en mí, tu espíritu me hace cantar. Amén. Padre, gracias te da la bendición que tú nos das de estar. Bendice a los hermanos que ya están reunidos aquí. Señor, también a los que estamos venidos. Nosotros, Señor, siempre queremos estar delante de Cristo. Igual, Señor, dedicamos nuestro servicio a tu cura, a su presencia, a tu sombra, Señor. Señor, porque solo tú eres libre, y no da gloria. Bendice a tu nombre, Señor, que es el nombre de Dios, bendice a tu lado, a de Él. Ahora su biblia al salmo 40, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica al salmo 40. Y del Espíritu Santo, pacientemente esperé a que va, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo cerrar el negocio de la desesperación, entre todos los hermanos. Puso mis pies sobre ella, y entre los dos pasos. Puso luego en mi bonga cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán estos muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. No hay un buen, no hay un buen, no hay un buen, no hay un buen, no hay un buen. Has aumentado, oh Dios, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con vosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. En la tierra de los todos los padres, mis hijos de la tierra, con tu ley, en 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 la tierra, con tu ley. ¿Pueden sentarse hermanos? Gloria al Padre. Vamos a cantar unos himnos hermanos. Vamos a empezar cantando el himno 222. 222, aquí hay dos signarios hermanos, por si alguien quiere, aquí hay dos. Por si alguien quiere, ahora si no, pues no. Número 222, porque él vive. ¿Amén hermanos? Vamos a cantarlo. Cantemos. Dios nos envió, a su hijo Cristo, él es amor, paz y perdón, por mi murió. Dios nos envió, a su hijo Cristo, él es amor, paz y perdón, por si alguien quiere, en la tierra, con tu ley, 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 en la tierra. El divinidad. El padre es ora, con tu ley, en la tierra, con tu ley, en la tierra, con tu ley, en la tierra, con tu ley, en la tierra. Trato es de ver a un tierro niño, precioso, que Dios da cuando mejor. Cuando él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque en ti no te puede ganar. Porque en mi vida seguro estoy, porque yo sé que el futuro es tuyo. Y que la vida vale porque en mi vida hoy se acabará. Mi vida unida entregaré. Muerte y dolor, más a Jesús. Ven, amor, y reinaré con mi triunfante salvador. Porque en mi vida no te puede ganar. Porque en mi vida seguro estoy, porque yo sé que el futuro es tuyo. Y que la vida vale porque en mi vida no te puede ganar. Porque en mi vida seguro estoy, porque en mi vida seguro estoy. Y veo. Amén. Amén. Señor de Dios, vamos a morir a menos que Cristo venga y sean los arrebatados. No vamos a ver muerte. Pero, de lo contrario, si Cristo no ha venido, tenemos que morir. Amén. Amén. Sí. Y va a haber dolor, pero dice, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante salvador. Amén. Amén. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Bueno. Amén. Vamos a cantar el otro hino número 327. Más conocido. Ahí es un buen amigo. Amén. 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 Un buen amigo. Amén. Amén. Que es lo que me hace cantar, que es todos mis pecados que me estoy en el cielo, que es lo que me hace cantar. Como mujer mía, yo la bailaba, así quiero, por la libertad. Como mujer mía, yo la bailaba, así quiero, por la libertad. Yo le confesaba la atención que hacía, así quiero yo, por la libertad. Yo le confesaba la atención que hacía, así quiero yo, por la libertad. Yo le confesaba la atención que hacía, así quiero, por la libertad. Yo le confesaba la atención que hacía, así quiero, por la libertad. Yo le confesaba la atención que hacía, así quiero, por la libertad. Yo le confesaba la atención que hacía, así quiero, por la libertad. Yo le confesaba la atención que hacía, así quiero, por la libertad. Yo le confesaba la atención que hacía, así quiero, por la libertad. está aquí para que hagas el Espíritu de Dios en la raíz, muérete en mí, muérete en mí, toca mi mente en mi corazón, que es la mirada de tu amor, muérete en mí, Dios de Espíritu, muérete en mí, muérete en mí, muérete en mí, toca mi mente en mi corazón, que es la mirada de tu amor, muérete en mí, Dios de Espíritu, muérete en mí, muérete en mí, Dios de Espíritu, muérete en mí, 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 Gracias.